Aquí el restaurante Salsa está contratando a una recepcionista de 11 a 4 de la tarde. Lava platos preparador de tiempo completo, medio tiempo o por hora. Si estás interesado, llama al número telefónico. Su número telefónico es 574-387-4547. Y por favor decir que Sabor Latino los envió. Aquí les dejo esta canción de Ray Kosei, Sixto Ray y Chini Nacho, vive la vida. Ya sabes, si estás en tu trabajo, restaurante, fábrica, construcción. Si estás en casita limpiando, cocinando, hazlo con sabor. Ponte a bailar con sabor aquí a Sabor Latino.